Y tomamos el pulso del mercado con Félix González, Sociedirector de Capital y Familiar. Félix, muy buenos días, bienvenido. Hola Eva, muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros. Gracias a ti por estar aquí. Ya estamos entrando de lleno y con mucha fuerza en esta vuelta de vacaciones en agosto. Para muchos el comienzo de las vacaciones nos íbamos con el susto del día 5 de agosto. Igual estoy de arrancado en septiembre introduciendo prácticamente las mismas dudas. Casi un cataclismo. La tecnología se mapa de calor ardiente, envidia 10%. Dudas de nuevo en los operadores y eso que Pawella ha dicho que no va a consentir la caída del mercado laboral. ¿Cómo ha cambiado la imagen? ¿Cómo ves el momento? Yo creo que lo que estamos viviendo ahora a comienzos de septiembre tiene mucho que ver con lo que hemos vivido en este loco mes de agosto que acabamos de terminar. Hemos tenido en agosto, como bien señalabas, un movimiento en V del mercado, con una caída muy brusca hasta los mínimos del 5 de agosto, en apenas unos pocos días, y luego una subida también relativamente rápida, como digo, con esa forma en V, con la que cerrábamos, de hecho, en la parte alta de esa V, el mes de agosto. Nosotros veníamos señalando desde hace ya días que este tipo de comportamiento del mercado necesita ser digerido. El mercado no puede mantenerse en una dinámica o no es normal que se mantenga en una dinámica de este tipo durante mucho tiempo y, volviendo, habiendo vuelto a recuperar, digamos, los niveles, o prácticamente habiendo recuperado totalmente los niveles que dejábamos atrás a finales del mes de julio, con esa ida y vuelta en V que comentaba anteriormente. Lo lógico era esperar que en el corto plazo el mercado iniciara una fase de digestión, al menos, ¿no?, de esa V de agosto con una dinámica de consolidación, que es lo que estamos viendo realmente en estos primeros compases del mes de septiembre, después de la tregua que nos dio el festivo en Estados Unidos de este pasado lunes, y que yo creo que puede seguir teniendo continuidad durante, al menos, los próximos días, ¿no? Este, digamos, que es el factor más inmediato, ¿no? Hay que tener en cuenta, además, que esto sucede al comienzo de este mes de septiembre que, históricamente, desde un punto de vista estacional, es un mal mes para el mercado bursátil y, especialmente, para el mercado bursátil norteamericano. Hay una amplia mayoría de meses de septiembre, históricamente, que han cerrado en negativo y parece que este que acabamos de iniciar también está en esta línea. Es decir, que, por lo tanto, el mercado se enfrenta a un proceso de digestión de esa V de agosto al comienzo de un mes que, estacionalmente, como es el mes de septiembre, no suele ser bueno para el mercado bursátil. Y, en tercer lugar, desde una perspectiva más de medio plazo, como tú bien apuntabas anteriormente, esto coincide también con la publicación de unos indicadores adelantados, como son los índices de gestores de compras que se publicaron ayer en Estados Unidos, tanto el PMI como el ISM del sector manufacturero, que planteaba una dinámica de evolución de la economía norteamericana en la línea no deseada, en el sentido de que, por un lado, el análisis de fondo de esos indicadores adelantados, de esos índices de gestores de compras, apuntaban a una acumulación indeseada de inventarios en la industria norteamericana. Ellos explicaban que, como consecuencia, de un debilitamiento de la demanda, pero, al mismo tiempo, apuntaban a un encarecimiento bastante importante, de hecho, el más importante desde el pasado mes de abril, de los inputs de producción. Con lo cual, lo que tenemos ahí es un escenario de cara a las próximas semanas y de cara a los próximos meses, de desaceleración del crecimiento de la actividad industrial y, al mismo tiempo, de repunte de las presiones inflacionistas, lo cual vuelve a poner sobre la mesa el riesgo de un escenario de estanflación, que es, como decía antes, el escenario que no deseamos ver y que el mercado no desea ver y que tampoco desea ver la Reserva Federal, porque es conflictivo en el sentido de que, por el lado del crecimiento, sí que presiona en favor de bajadas de tipos de interés, pero, por el lado del posible repunte de la tasa de inflación, pues podía limitar el margen de maniobra de la autoridad monetaria norteamericana de cara a los próximos meses. Todo esto junto en este cóctel es lo que justifica, en mi opinión, la caída que vivimos ayer y el hecho de que, desde mi punto de vista, hayamos entrado en una fase de consolidación y de corrección a la baja que habrá que ir viendo en los próximos días y en las próximas semanas cuál es su alcance y su profundidad. En el corto plazo, en la agenda, yo creo que el dato clave va a ser fundamentalmente los datos oficiales de empleo que se van a dar a conocer en Estados Unidos este viernes, los datos de agosto, que son cada vez menos fiables porque están continuamente manipulados por parte de la Administración norteamericana, como hemos visto también hace unos días con la revisión que tuvieron que llevar, la revisión a la baja de las cifras de empleo que llevaron a cabo hace unos días, pero que, bueno, nos pueden ayudar a nosotros, al mercado y también a la Reserva Federal a tratar un poco de calibrar en qué medida realmente la economía norteamericana se está desacelerando de forma más importante de lo que sería deseable a estas alturas del año. Por lo tanto, mucha atención, especialmente a esos datos de empleo de este viernes que podrían ayudar, como digo, a poner un suelo a esta fase de corrección que se acaba de abrir o alimentarla, ¿no?, de cara a los próximos días y a las próximas semanas. Señalando y emplazándonos, de alguna manera, a esos datos para que arrojen algo más de luz en un mes en el que, además, los bancos centrales van a ser los grandes protagonistas, pero, claro, ayer, ese sector tecnológico, ese hundimiento de los títulos de envidia hoy, que además extiende las caídas en investigación, en medio de investigación antimonopolio, dices, estamos en una fase de consolidación, de corrección, advertencias sobre esas grandes, ya lo habías hecho aquí en Negocios Televisión más de una ocasión, pero no sé ahora mismo cuál es tu análisis mirando a ese sector tecnológico y a SML, le incide en todo lo que tiene que ver con el sector arde. ¿Cuál debe ser el análisis, la forma de operar? Pues, mira, como bien apuntas, ayer, semiconductores, el sector en su conjunto fue uno de los más castigados y con él, pues, algunas de las siete magníficas, de las grandes tecnológicas, ¿no? No todas en la misma medida, pero sí que hubo varias entre las siete que sufrieron caídas importantes superiores al 7% y el caso más significativo en este sentido fue como bien señalabas el de envidia con una caída próxima al 10% en una sola jornada. La mayor pérdida de capitalización registrada en toda la historia del mercado norteamericano por una compañía cotizada, o sea, no en magnitud de caída, pero sí en volumen de miles de millones de dólares perdidos en una sola jornada. Por lo tanto, es algo significativo y ese hecho también nos debe hacer reflexionar, ¿no? Yo creo que el mercado y hay que irse, retrotraerse unos días a la reacción del mercado, a los resultados de envidia que fueron buenos, batieron previsiones, pero las propias expectativas de la compañía para los próximos meses no fueron tan ambiciosas como al mercado le hubiera gustado ver y yo creo que el mercado, ya lo veníamos señalando, el mercado ha corrido mucho, estaba exigiendo mucho de las compañías tecnológicas y todo tiene un límite en esta vida, ¿no? y el mercado parece estar despertando a esta realidad de que aunque las compañías tecnológicas sigan siendo líderes, que aunque sea un sector en el que quizás haya que seguir estando y confiando en el medio y largo plazo, por el momento parece que esas previsiones serán demasiado optimistas, que las compañías no van a poderlas cumplir posiblemente en los próximos trimestres y el mercado parece que está ajustando a la baja, ¿no? las cotizaciones a ese escenario. Yo creo que es un sector que hay que tener en cuenta, hay que seguir teniendo en cuenta a medio y largo plazo, pero desde luego no a corto plazo, tácticamente yo no estaría en él. Siempre decimos este mantra a los mercados de que no hay que coger un cuchillo cuando está cayendo y ahora mismo el sector de tecnología es un cuchillo muy afilado que está cayendo y por lo tanto yo me mantendría al margen hasta que veamos, ya veremos a ver, puede ser cuestión de solo unos días o quizás semanas, a lo mejor meses, ¿no? Hay que esperar y hay que ir leyendo el mercado, pero cuando el mercado haga base, cuando veamos que se ha tocado un suelo ahí a esta corrección, bueno, pues analizaremos qué está sucediendo en ese momento y veremos si en ese momento hay que comprar. Desde luego, ahora mismo yo no tomaría, no pondría dinero en este sector y esperaría que esta fase correctiva, como digo, haga base, toque fondo y a partir de ahí ya veremos. Muchísimas gracias una vez más desde Capital y Familia. Feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias, Eva. Y nosotros hacemos una pequeña...